hola amigos de youtube en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo convertir un taladro ya que no sirve que está quemado que está con juego por todas partes y que ya es inarreglable en un dimmer para 500 vatios vamos a hacerlo simple y rápido lo primero que debemos hacer es desarmar el taladro quitando sus tornillos y así sacamos la tapa de arriba luego vamos a cortar los cables que unen la parte eléctrica con la con la bobina cortamos también la de las escobillas los que los que van a la escobilla este ya está cortado y retiramos las escobillas una vez retirada la escobilla sacamos el resto del mecanismo que es el que está dañado ya no nos sirve y nos vamos a quedar con esto aquí está la parte de comando del taladro que tiene un gatillo que cuando uno más aprieta más velocidad se le imprime al taladro hasta llegar a la máxima y apretando poquito va despacio esto es lo que vamos a utilizar lo vamos a sacar y aquí están los cuatro cables que iban a las dos escobillas y a los campos eso no los utilizaremos y aquí tenemos dos más que uno de ellos sale directo del neutro y el otro va a tener tensión este aquí va a tener tensión cuando nosotros pulsemos lo que vamos a hacer ahora es prolongar estos cables que son muy cortos por dos pedacitos que yo ya tengo aquí de antemano hacemos el empalme bien ajustado si es mejor si los soldamos hacemos lo mismo con el otro y luego con cinta aisladora o algún espagueti termocontraíble aislamos bien la conexión que hemos hecho aquí recuerde que es mejor siempre si hay que hacer algún empalme mejor soldado luego de esto vamos a tomar un tomacorriente esos que tenemos de un módulo 2 o compramos el módulo para conectar cualquier electrodoméstico de nuestra red lo quitamos y vamos a medir qué tamaño tiene esto vemos que acá tiene 24 milímetros por 42 milímetros de largo entonces vamos a hacer un agujero aquí en la carcasa del taladro correspondiente a esas medidas para que entre justo el módulo vamos a tomar los dos cables lo metemos aquí adentro por la por la abertura y armamos nuevamente como estaba antes acto seguido vamos a la punta de los dos cables y los conectaremos al tomacorriente uno en cada lugar fase y neutro hecho esto lo metemos adentro a los cables y apretamos nos va a quedar de esta forma luego armamos el conjunto completo y armamos como estaba antes y antes de pasar a probar este daimer o dimmer vamos a hacer los saludos correspondientes a los comentarios primeros en vídeos anteriores y ellos son para estela m de buenos aires y para gastón pérez de san juan para estas dos personas vaya un saludo enorme de canal el angelito y del mío propio les recuerdo que también tengo instagram y aquí les estoy dejando la dirección del mismo para probar nuestro equipo vamos a conectarlo a la energía eléctrica vamos a tomar un cable que tengo una ficha para conectar ahí en el taladro y vamos a conectar esta lámpara incandescente luego vamos a conectar aquí en el taladro y vamos a empezar a oprimir el gatillo como podrán ver la lámpara comienza a iluminarse y conforme vamos apretando comenzará a aumentar el voltaje hasta lograr la máxima intensidad cuando soltemos se va a apagar por supuesto y podremos ir regulando la perfectamente pero no sólo sirve para esto sino que también para los amigos reparadores le vamos a dar otro uso que es el probar los motores de escobillas que como ustedes saben estos no se pueden conectar directamente sin una placa porque levantan 15 mil vueltas y lo hacen de golpe entonces es necesario hacerlo lentamente vamos a conectar el mismo cable que teníamos recién aquí hay que hacer un puente entre el campo y una de las escobillas en el otro campo y en la otra escobilla conectamos los cables eso se los tengo en otro vídeo de cómo probar y ahora comenzamos a pulsar y van a ver ustedes cómo podemos hacerlo arrancar suavemente o acelerar al máximo ah no vamos una vez más comenzamos ser ven como aprieto lentamente y comienza a girar a muy bajas vueltas y podremos probar perfectamente el motor sin necesidad de esforzarlo arrancando de golpe y luego iremos acelerando podemos regular en cualquier velocidad bueno como habrán visto puede convertirse este viejo taladro e inservible ya en una herramienta para el taller del reparador de lavarropas del electricista o como hobby simplemente el que lo quiere usar en su casa para poder regular la velocidad de algo podemos hacer andar cualquier artefacto que consuma menos de 500 vatios en este caso este motor es de 380 400 vatios el taladro recuerden ustedes que es de 520 vatios por lo tanto este regulador es hasta esa cantidad de vatios 520 bueno amigos recuerden siempre que reciclar es beneficioso tanto para el medio ambiente como para nuestra economía porque este ya era un taladro que estaba para tirarlo no tenía otra alternativa porque están gastados los engranajes la bobina se había quemado pues se había trabado así que ya no tenía otra utilidad así que lo hemos aprovechado para hacer esto y nos va a quedar este pequeño diver también lo que podemos hacer si queremos achicar podemos cortar esta parte que no se estaría utilizando para que nos quede más chica la caja pero si no lo pueden dejar así también bueno amigos si piensan que les puede ser útil regálenme un like recuerden también que aquí en el ángulo superior derecho de su pantalla les voy a estar dejando enlaces en la y de información que hay clicando ahí se va a abrir un menú desplegable y van a poder ver algunos enlaces que yo quiero que vean o que es necesario ver para seguir una saga suscríbanse traten de compartir que eso ayuda a mantener mejor posicionado el canal amigos será hasta que nos veamos